Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el mismo periodo, me voy a invitarte A que si eres suscrito a mi canal, te suscribes en este Primer momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video, una vez dicho esto Comenzamos, el día de hoy vamos a Reaccionar a otra de sus recomendaciones Y el día de hoy vamos a irnos a DEM, nos vamos a quedar en Chile, pero esta vez en la gira DEM un poco más actualizados, ya vimos Ricto, que si no lo has visto te lo Dejo aquí en la parte de la descripción el link para que Vayas y lo cheques porque realmente Hace unas estructuras impresionantes Así que esos son los inicios de Ricto, ¿vale? Ahora vamos a enfocarnos en este Video que es en la gira DEM, se llevó En la final de Rancagua y es Entre Drysek, Drysek, perdón Si lo pronuncio mal, versus Nate Creo que Nate es un Freestiler que había visto en alguna Recopilación y que me gustó bastante y Después lo vimos en una final también o Semifinal, no recuerdo, creo que era semifinal Contra Hawker Precisamente También en la gira DEM Y realmente quedé muy impresionado Así que quiero ver como lo hacen en esta final Ya que es una final Un poco Poco Usual porque Pues estos dos nombres Normalmente vienen acompañados de alguien Más grande, así que Bueno, dentro de la DEM obviamente Así que, pues nada, link en la descripción Porque el video no me pertenece Y vamos a darle y a conocer a este Patentsis Aunque, creo que a los dos Los he visto en Sí, a los dos los he visto En En Recopilatorios, ¿vale? Y son muy buenos Pero, pues obviamente Hay nombres más de renombre Como El Menor Bartos Fuso 15Z Hawker Rodamiento No sé si siempre llegan Hasta este punto La final Pero se ha sido que llegan Alguien más Sí, el primer round va a ser 12 cuartos Dos pasas con conceptos 3, 2, 1 Tiempo La raza humana se extinguió Pero por culpa del cólera Y yo estaba encerrado en una bóveda No estoy ahí Si me quedo en soledad Salgo a la altura letra Y disfruto lo que el sol me da Y calla Que no me siento solo Porque si se acaba el mundo Es por la capa de ozono Pero si Al final nunca me ahogo Imagínate Tienso por cinco Cuando estoy solo Si querís Paso en el cuatro cuartos Y te entrego la tierra con fango Que se muera el humano Que entero bastardo Yo no estoy ni ahí Y me quedo solo Al milagro Al milagro Y al final este weón se traba Porque este weón De verdad no lanza granada Yo me di cuenta Que ya estaba solo Y no pienso por cinco Pienso por mí Y ese día me di cuenta Que no era el único Que se acaba No oportuno Perdón no la otra vez Es que yo vi el futuro Me di cuenta Que no quedaba más un humano Y solo yo No quedaba más Porque yo nunca me sentí uno No quiero sentirme un humano Porque no siento su conciencia Creo que solamente Tiene la vegancia Pero recuerda maldita estrella Que si el humano no está La naturaleza Lo acompaña con ella Yo no soy un uno Me siento como un ona Utilizando el silencio Como idioma Quiero que No entienden Que el virus Es la corona No me acordaba de esa rima Esa rima la vi En un recopilatorio Y también la vi Explicada por No me acuerdo quién Creo que fue El corral No me acuerdo Este Jimmy Donde tiene mucho trasfondo Y ahorita que la dijo Me acordé de todo lo que Pasaba Al parecer había Una tribu Que se comunicaban Con el idioma Que dijo Y ¿Cómo lo enlazó Con el virus De la corona? Bueno Es un derrimón Vale Una vez que tienes bien Las rimas Impactan al triple Y es que callas Te entrego las clonas Las pastillas Las medallas Los diplomas Y si querís tomar el mundo Y ponte tu propia soga Que sabés que no me aferro Quiero recuperar la tierra Ahí Que nazcan los cerros Y estar feliz No en el encierro Como Will Smith Sobrevivir con un perro Como Will Smith Sobrevivir con un perro Pero el mismo día Por la cien El entierro Es verdad El humano también Tiene situaciones de perro Como matar a tu hermano Y disparar y decir Te quiero Son cosas distintas Tenés que explicar De verdad Que este para mí No es sensei El coronavirus Ya lo habían dicho Pero el coronavirus Hecho siempre Por un falso rey No entendiste Ni precoz Soy el último humano Esa hueá vale por dos Si digo que Lo hace un falso rey Es porque todos los científicos Juegan a ser Dios Que buena connotación De hecho si Pero no Knight lo hizo Tremendamente En esa última Entrada De él Si no estás buscando Esto Suscribete abajo Dale me gusta Segundo round Doble tempo Cinco pasadas Tremendamente 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 Doble tempo El doble tempo No me gusta tanto Acelerarlo Yo dejé esto El problema Es que me gusta Hacerlo más lento Yo creo que De la misma velocidad Que vapeo Es que pienso Porque la velocidad De la luz No puede ser Más veloz De lo que yo mismo pienso Eh, pausa Eh, copió ahí un poquito El estilo de Hawker ¿No? Me pareció Vi a Hawker con lentes Y más alto Podría ser El sexto Pone la causa No me gusta El doble tempo La pausa Dejen el estómago Tengo náusea Mira, tengo Machada El aura Perticuliao Bozada tu trauma Y saca tu alma Me desgastó La garganta Y el perticuliao Que le bateó La jaula Al perecer En el doble tempo Igual que yo Poris muy flojo Pero tranquilo La puerta está abierta Yo puse el cerrojo A mí también Me da asco esto Y de hecho Ya he vomitado Tanto He vomitado Tanto Tanto como cuervos Pero me sale En la mariposa Por los ojos Me sigo los cuervos Llevo a mi muerto Siempre vivo Y no recuerdo Míralo como Pa' mi ancestro Todos mis amigos Son maestros Los llevo por dentro Estoy la easy No lo pierdo Tómalo como Si fuera un experimento A mí no me gusta Tanto el doble tempo Porque si lo tiráis Fue una mierda Si lo escucháis lento Si lo escucháis lento Pero esa mierda Da lo mismo Hay que entender A mí me gusta Hacerlo lento Como que lento Se disfruta el placer Yo no quiero Descortar a mi muerto ¿Para qué voy a Descortar a alguien Que ya tengo por seguro Que algún día De estos La voy a volver a ver Yo la quiero volver a ver Pero nunca me voy a poner Todo crazy Yo estoy ahí Con esa lady Me quiero estar En el monte como Heidi Yo soy un kamikaze Escucho la base Y te doy clases de reiki Clases de reiki Pero este es Perkin Porque cada vez que golpea No rompe la tabla Por eso viene la muerte En forma de la barca Me llevo tu alma Yo no quiero ser como Heidi Mi nieta será como él Me verá como el abuelo Pero por dentro Sabes que estoy más loco Que una cabra Perkin Cuando he sido MC Cuando he visitado El valle del Elpi Sácate una selfie Soy un néptil Mírame a los ojos Estáis viendo a Valgensi Ahí con este Que una época baila Baila hasta su pelvis Te la tienen que gritar Te la tienen que gritar Y eso hay que entender Poris Valgensi Te miro a los ojos Estáis viendo algo Que vos no podís ver Tenés razón Mi querido camarada Eres Valgensi Pero en la final Al frente tuyo Se muere tu amada Última Cachao Que esto no es huiteao No estoy ni algo Ser amado Prefiero tener el rap A mi lado Cosa vi verte Con los ojos cerrao Aaaaaaah Al final Te fuiste todo enojeao Lo que no nunca Habías fachao El rap de la infancia Soñó underground ¡No! 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 Lo que pasa pedazo de malaya A la batalla Les tengo yo Caleta de rabia Tricer, freestyler Demonio de Tamania Y justo le enfame puso La pista de Transilvania Transilvania Pero de verdad lo sé yo Este Juan de verdad Tiene mucho ingenio Pero poco criterio y estamos en Persilvania y estáis pálidos y estoy viendo los hoyos en tu cuello Déjalo pa'l misterio Y no callarte que yo te asedio, soy un niño genio Por eso a mí me expulsaron del gremio Hermano, esta mierda para mí es mala comparación Y dejar todo mal a veces la imaginación Este es el hacktack en cuarto medio, le hacían un chocón A mí se me hacía solo por ella, no aguantaba el corazón Pero... Llevo el pelo rata, llevo todo el rato al lado de la mina, excusa pareata Tómalo como si fueras rata, yo en el cuello llevo una soga y tú llevas una corbata Yo llevo una corbata y esa mierda querís tirar Y ahora a mi mina la querís comparar Mi mina es una barata, puede ser verdad porque ella es tan fuerte que aguanta hasta una bomba nuclear No le prefiero, solo ten una alfabetta Y ahí con la mina y con sus distintas facetas Vos querís ver fotos y mirar tetas, yo la reciprocidad de un te quiero caleta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, estás bien dejaste incertidumbre Pero ahora todo el público parece que te recubre Yo no estoy ni ahí con ver un foto o una teta Una vez mi abuela me dijo que toda la carne se pudre Sí Que enseña más estando a solas Estando a solas la tormenta Estáis muy flojos La tormenta está sola Nadie la mira a los ojos Y estáis crecido Y una vez miré a la tormenta Y me di cuenta que era un recién salido del nido Pero ya lo dije No me mirís como mongólico Que las batallas te ponen un chipco zoológico Yo te miro por tus lentes ópticos Yo te gano estando chico por astigmatismo hipermetrófico ¡Último! Deciste mongólico en la rima ¿Sabís por qué, weón? Porque eso te baja la autoestima Yo no te voy a decir mongólico Yo dentro de esto soy un mongólico Alborín, la muralla china ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué batalla! ¡Ah! A Draysec creo que lo... ¿Cómo se llama? A Draysec lo sacó el público, eh Ya en las últimas se trabó bastante Yo creo que por el público Que lo interrumpió bastante Pero cómo no gritar esas rimas de Night Pues para mí se la lleva Night, ¿no? Durante los tres rounds Un poco mejor Y al final, en el último round Sí fue mejor Completamente ¡Aplauso fuerte para Night, gente! No, es... Ustedes para que saca su votación Van a contar Mi parte favorita de las batallas Toma la mano de los Freestyle ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, puede enfocarte Eso iré en los curados ¿Vale? ¡Vamos, racionados! Ok A partir de 10, Rakawa A la cuesta de 10, 9, 8, 7, 6, 5 Puede tomar los de la muñeca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Sí, es de Night! No, tremenda batalla Hermanos, muchísimas gracias A quien me los recomendó Porque realmente disfruté esta batalla Había visto el copilatorio O recopilatorio Donde Night tiraba esa del idioma Y que estaba solo Y bla, bla, bla Y... ¡Wow! Tremenda Después la explicaron Les digo en un video Que creo que fue el Jimmy La explicó Y... Y fue lo poco que vi ¿Vale? Pero la batalla en sí Totalmente Es buenísima Es muy, muy recomendable La verdad Muchísimas gracias De nuevo a quien me la recomiendo Así que Nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subido Recuerda seguirme mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de videojuegos Y una vez dicho esto Pues yo me despido No sin antes Recordarte que también Te voy a dejar otro video Por aquí para que vayas Y lo cheques Y te quedes en este canal ¿Vale? Así que... Tengamos contenido Yo me despido por el momento No sin antes recordarte Ahora sí que nos vemos En el siguiente video con más Tú ya sabes Rap